Buenas noches Después de los 50 programas Todo el mundo está esperando la llegada de Billy Rodas Y su muñeco Taruguito ¡Bravo! Gracias Hace mucho tiempo que no venían Estábamos de gira ¿Estaban de gira por el interior? Muy bien, ¿Taruguito? ¿De gira? No, hasta de gira Me metieron a decirme que me metieron dentro de esa barriga De mierda casi me ahogo No me llevaron cigarrillos No me llevaron nada Este me tenía encerrado ahí adentro Mientras él andaba chupando por ahí Y fue arriendo Chupando ¿Qué está diciendo, Taruguito? Bueno, vamos primero a los chistes de Aldo Dutcher A ver Muchas gracias ¿Cómo está? Bien, tenemos una tierna historia donde el niño Le pregunta a abuelita ¿Por qué se murió el abuelo? Dice, bueno, el abuelo se murió haciendo el amor Dice, ¿cómo? Pero el abuelo tenía 98 años Qué linda muerte, ¿no? Bueno, sí Todos quisiéramos Entonces dice, justamente El abuelo lo hacía muy despacio Al ritmo de las campanas de la iglesia Claro, claro Con el din le daba para adelante Y con el don reculaba el abuelo Entonces din para adelante Y dos para atrás Bueno, abuelita ¿Y qué pasó? Y un día pasó el camión de los bomberos Talán, 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 talán Y a la mierda la abuelo Bueno, vamos a otra historia Sí El señor todo el día Todos los años Todas las semanas y los años Es que la mujer ¿Qué es que mierda? No, pero dile, arranque Acomodémonos que vamos bien Sí, sí Lo que pasa hace mucho Que no cuenta chistes Claro, estaba frío La mujer quedaba embarazada Todos los años quedaba embarazada Dice, doctor, no quiero tener más hijos Dice, ¿sabe qué pasa? Usted es muy fértil embarazar con la mirada Le tenemos que cortar un testículo Bueno, perdón, perdón La mujer no quedaba embarazada Entonces al marido le cortan un testículo No, quedaba embarazada Quedaba embarazada siempre Todos los años quedaba embarazada Sí Entonces dice, te tengo que cortar un testículo Al marido Preparen quirófano Perfecto Meten el quirófano, se lo cortan ¿Y qué pasa? Queda embarazada de nuevo Uy, la... Si el doctor está embarazada de nuevo Y es un caso de extrema fertilidad Mucha calentura Embaraza con solo mirar Dice, bueno, está bien Le cortamos el otro Le cortamos el otro Preparen quirófano Y se lo cortan Muy triste El amigo solo Y todo afeitado Realmente daba pena Pero así todo Queda embarazada de nuevo Y dice, doctor, ¿está embarazada de nuevo? Uy, preparen quirófano ¿Y ahora qué me vas a cortar? Los cuernos, pelotudo Muchas gracias Lo voy a contar bien Muy bueno Muchas gracias Contrataciones de Aldo Dutcher A nohay2int3 ArrobaInfoBae.com Y de Taruguito también Ya que estamos Bueno Daleite Vamos a deleiternos con uno de sus chistes Vamos Si ustedes supieran que este muñeco llora A veces porque los chistes son largos Bueno, vamos con el primer chiste Un matrimonio de viejo Un matrimonio de viejo Van al hotel donde pasaron su primera luna de miel Ay, qué lindo recuerdo Y ella le dice Sí ¿Qué le dice? Vamos, vamos Esa le dice Un matrimonio de viejo Van al hotel donde pasaron su primera luna de miel Perfecto ¿Hay que repetirlo de nuevo o no? Y ella le dice Sí ¿Te acordás viejo? Que en esta habitación hace 45 años No tuve ni tiempo de sacarme el chaleco Perfecto Ahora lo podemos hacer más rápido Y él le dice ¿Te acordás viejo? Que en esta habitación hace 45 años no tuve ni tiempo de sacarme el chaleco? Le dice la nona Ni tiempo de sacarme el chaleco ¿Y él qué le dice? Y él le dice Y bueno, vieja Ahora tenés tiempo de tejerte uno ¡Muy bien! ¡Ahí vienen las chicas! Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó en la garganta? Estoy un poquito mal Por ponerte esas cosas en la boca que te pones No, de la fiesta del jueves Ah, de la fiesta del jueves y tanto gritar Hola, ¿cómo estás? La verdad, la verdad medio mal ¿Estás mal? Sí, porque nos quedamos sin ver el clásico de ayer Oh, le hubiesen comprado el codificado con el que le pagamos nosotros No, sí, fuimos a la cancha Lo que pasa es que no habíamos entradas Ah, no había entradas Sí, una bronca Teníamos ganas de estar con esta gente De gritar todos los goles De subirnos al para-avalanche Y colgarnos de la bandera Y tocar a los hombres transpirados también Y conocer a los jugadores No puede hablar Pero cuando habla, manda el bombazo Y bueno, lamentablemente no pudieron Y queríamos conocer a los jugadores Sí, queríamos conocer a Guillermo Ah, te quedaste con el conocer a Guillermo ¿Y vos? Y yo, Gallardo Chicas, ¿ustedes quieren conocer a los jugadores? ¡Ay, ay! ¡Queremos conocer a los jugadores! Bueno, vengan conmigo Que yo les voy a presentar a los mellizos Y al muñeco